En asuntos diferentes, Raúl Ramírez impartió un curso de capacitación de derechos humanos. Esto fue para los jueces calificadores y policías, mandos medios también de esta frontera. Vamos a conocer detalles de esta estrategia. Iniciaron esta mañana los cursos del programa de capacitación en derechos humanos a jueces calificadores y mandos de seguridad pública, impartido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el presidente de la Comisión, Raúl Ramírez, y el alcalde, Cuauhtémoc Galindo. Para mí es un orgullo y un honor que el día de hoy estemos iniciando este proceso de capacitación y certificación en materia de derechos humanos, tanto para los elementos de seguridad pública como para los jueces calificadores. Entonces, me gustaría dar un agregado aquí en el tema de Nogales, si usted lo permite, señor presidente, la Comisión Estatal, que pudiéramos incluir también a los médicos legistas, que son parte del proceso que se sigue en materia de seguridad y de nuestro ámbito de competencia a nivel municipal, para que se les pueda incluir. Yo estoy seguro que si nosotros tenemos esta certificación, pues va a ser un plus de ustedes los elementos de seguridad pública, va a volver más confiable su desempeño y va a volver también más atractivo a nuestro municipio para quienes nos visitan de fuera. Estos trabajos buscan el conocimiento de los elementos para que no los involucren en actos de abuso de autoridad y conozcan los derechos y obligaciones de los detenidos, así como los que tienen ellos como policías. Cambiarle la perspectiva que se tiene de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ya no se vea como antagónico de las autoridades municipales o estatales. Tenemos que darle una nueva perspectiva porque ese fue el compromiso que asumimos ante el Congreso tanto en el 2010, que a ti te tocó ser integrante de la 59 legislatura, en donde asumimos esta gran responsabilidad y en el 2014, donde asumimos de nueva cuenta, a través de la reelección, ese compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reconocer lo que hacen los policías y no se respeta lo que no se conoce. Tenemos que entrarle de lleno al tema de la capacitación en materia de derechos humanos en el uso y en el manejo de la fuerza pública, en el manejo de las emociones, en el manejo de los sometimientos, porque es precisamente ese momento donde tenemos que reconocer que desde la perspectiva de la adrenalina de un ciudadano común y corriente a un agente de seguridad pública no son las mismas situaciones que se manejan. Afirma el presidente municipal que durante su gobierno se tendrán en servicio los elementos más preparados para desarrollar el plan de seguridad que permita a la sociedad confiar. Y la tarea, dijo, ya inició. Esto les va a generar conocimientos a ellos, les va a generar conciencia de que en el momento de aplicar la ley e impartir justicia, pues lo hagan respetando siempre los derechos humanos de los ciudadanos. Y para mí es muy significativo que el presidente de la Comisión Estatal haya decidido que Nogales sea el primer municipio del estado en donde se inicie con esta certificación. Tiene su importancia en Nogales, somos puerto de entrada el más importante, recibimos a turistas, en fin, estaremos haciendo el esfuerzo para dar la mejor cara de Sonora ante quienes nos visitan de fuera pero sobre todo también ante quienes aquí vivimos. Informó Claudia Gómez.